¡Voy a nacer contigo, hermano! Dame la mano desde la profunda zona, de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz de publicidad, no volverás tus ojos carabrados, su ganas de ir contigo, hermano. ¡Voy a nacer contigo, hermano! Sembrando en la semilla, a las paredes cubieras derramar. ¡Voy a nacer contigo, hermano! ¡Voy a nacer contigo, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!